Buenos días, hoy con solo dos ingredientes vamos a improvisar un aperitivo que combina el sabor salado con el dulce, muy clásico por otra parte, que consiste en dátiles y bacon. Evidentemente sólo vais a necesitar bacon ahumado y dátiles, preferentemente sin hueso para no tenerlo que quitar y para la presentación unos palillos. Para hacer esta receta de una forma rápida, cómoda y limpia voy a usar el microondas. Ya veréis qué fácil resulta y además en unos pocos segundos vais a tener un aperitivo de lo más apetitoso. Mirad, voy a usar un recipiente de vidrio en el que he puesto un papel de cocina absorbente para que absorba el exceso de grasa del bacon y este tipo de recipientes tienen la ventaja de que como llevan tapa de plástico una vez hecha la receta la podemos conservar en la nevera con la misma tapa, podemos transportarlo, ahora viene la época de verano, pues para un picoteo en la piscina, en la playa aparte que no son ingredientes que les afecte especialmente el calor al contrario, les favorece porque quedarán más rendidos con las altas temperaturas. Mirad qué cosas tan simples, hay que coger un dátil, recortar la tira de bacon y envolver el dátil en ella, luego ya es pinchar con un palillo atravesándolo y ya tenemos nuestro aperitivo. Como ya sabemos que las ondas electromagnéticas del microondas apenas llegan al centro lo he puesto de manera circular para que todos se hagan uniformemente y en un espacio de tiempo brevísimo ya lo vais a ver. Ya he colocado el recipiente en el microondas lo he tapado para no ensuciarlo y la válvula de la tapa cerrada ya sólo queda voy a programar a 800 vatios que es la temperatura máxima que alcanzan casi todos los microondas y voy a poner un minuto de entrada siempre es mejor quedarse corto con el microondas que luego se quemen o se estropeen las recetas por exceso de tiempo así que vamos a ver un minuto cómo queda y seguimos ha pasado ya el minuto a 800 vatios y para mi gusto ya han quedado perfectos el bacon ha soltado ya su grasilla está perfectamente rendido y el dátil y el dátil con el calor ha desprendido todo su sabor así que yo creo que ya no vamos a añadir más tiempo si lo quisierais un poquito más crujiente pues 30 segundos más pero para mi gusto ya está bien así que lo emplato y os lo enseño que ya veréis que bien queda para un aperitivo pues aquí los tenéis como es aperitivo veraniego posiblemente a la orilla del mar o de una piscina un platito con forma de caracola que los disfrutéis gracias y abrazos si os ha gustado no olvidéis darle a me gusta dejar cualquier duda o comentario abajo y podéis seguir todas mis recetas en facebook y en mi página web Beatriz Cocina gracias y abrazos